¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy vengo con lo que para mí es la tier list definitiva sobre el parche 11.0.5 Pero antes de hacer la tier list vamos a ver los cambios muy rápidamente Esto es un resumen de los cambios a single target, ya vemos que el warrior sube mucho, el brujo sube mucho, los chamanes van para abajo Pero vamos a analizarlo un poquito con más profundidad, ¿no? Vamos a ver aquí, por ejemplo, que el dekatanque ha subido tanto en la piel como en AOE, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la tabla del target y aquí la del daño de área El dekat sube un poco, la verdad que justificado, ya que lo habían nerfeado de forma para mí injustificada O sea, el dekatanque no necesitaba ningún nerf, lo han vuelto a subir, por lo tanto se va a quedar más o menos como antes, ¿de acuerdo? Luego tenemos al pollo, que pasa un poco parecido con el dekat Fue nerfeado, es verdad que el pollo no estaba mal, pero bueno, el nerf tampoco era necesario Y sobre todo le beneficia mucho el buffo a single target, ¿no? Porque el pollo en área la verdad que lo bufó un pelín, pero ya funciona bien El pollo en daño de AOE funciona bastante bien Pero es verdad que en single target se queda un poco atrás, así que ese buffo del 5% no le viene nada mal, ¿de acuerdo? Druid Arresto, bueno, los healers los podemos prácticamente ignorar, esto es un tema de daño Pero el BM, el BM lo han nerfeado un poco La verdad que para Míticas Plus, pues dices, oye, ¿por qué me nerfeas si tampoco estoy entrando a jugar? Pero en Raid estaban muy bien, ¿vale? Por lo tanto, ahora está jugando pack leader, han nerfeado un 5% de daño de single target y un 2% en AOE Además, aquí nos pone que el priority damage en Míticas Plus ha sido nerfeado Por lo tanto, pues un golpe duro para Míticas Plus, sobre todo para el Hunter Que ya le cuesta jugar, pues ahora todavía menos, ¿no? El MM se va a quedar muy parecido a lo que ya estaba, por lo tanto, pocos cambios Aquí tenemos healers que poco tenemos que hablar de ellos El disti, ojo, porque el disti está subiendo como la espuma, lo veremos luego en la tier list O sea que muy interesante Tenemos el Shadow Priest, que ha recibido un buffo en AOE, en single target No han tocado nada, pero es verdad que ahora en AOE funciona un poquillo mejor Tampoco va a ser algo que vaya a hacer que entre en el meta, la verdad Ni mucho menos, porque además las Caves no acompañan nada al Shadow Priest Ya que el Shadow Priest necesita packs muy grandes De hecho, en packs muy grandes, este buffo va a ser de más del 4% Yo creo que puede llegar al 10% Si hay packs de 15-20 bichos Pero en bichos, o sea, en packs de 4-5 bichos Va a ser un buffo de un 2-3%, por lo tanto Digamos que se va a quedar más o menos igual Ojo el Rogue Asa, porque parece que se libra de todas El Rogue Asa está turbo roto Y el nerfeo que le entra es bastante poco Por lo tanto, va a seguir estando a tope, la verdad Chamán elemental estaba muy, muy, muy fuerte De hecho, el nerfeo que se preveía para él Era mucho mayor que este Pero al final Blizzard ha reculado Y ha conseguido nerfearlo, pero menos, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo va a quedar? Bueno, lo explicaré ahora en la tier list Pero ya veis que en single target es un 11% de nerfeo Cosa bastante seria Ya que el chaval elemental tampoco es que tenga El mejor single target del mundo, ¿vale? Así que tenemos problemas por ahí Chavaneja, pues también Nerfeo interesante, importante La verdad que el chavaneja está muy fuerte 10% en AOE, 6% en single Bueno, merecido Nadie puede decir que no se lo merezca Así que, bueno, vamos a ver qué tal queda Pero ya os adelanto que seguramente muy bien Luego, tenemos, ojo el Warlock Porque el Warlock destro, sobre todo Por aquí lo tenemos Recibe un buffo muy, muy, muy interesante Tenemos el problema de siempre El Warlock no aporta gran cosa Aparte de DPS No tiene una gran utilidad Así que vamos a ver si conseguimos meterlo en las case Pero, bueno, como mínimo Le meten un buen buffo de 11% en área Un 8,6% a single target Y el Affly, que ya no está mal del todo Pues también le buffan aquí Ese 3% en esta spec Y 7% Opa, quedó por aquí En la otra, ¿vale? Pero bueno Ojo, vamos a ver cómo reacciona el meta con este Warlock Yo tengo dudas de que pueda entrar Pero quizás se puede jugar, ¿no? Y por último, chicos Otro gran buffo al Warrior Tanto al Armas como al Fury Lo han buffado bastante Tanto en single como en AOE Así que, ojo el Warrior El Warrior Fury, sobre todo yo creo En las Míticas Plus Que puede ser interesante, ¿vale? Dicho esto, ya tenemos aquí Todo el resumen De los cambios que ha habido Buffos y nerfeos En las clases de DPS Os voy a enseñar Mi tier list Y cómo creo que va a quedar A nivel de tanques, chicos Warrior, Paladín Eso es el meta ahora mismo En mi opinión En la mayoría de casos Prefiero el Warrior Todavía, la verdad Pero el Paladín Es verdad que está jugando O sea, que está subiendo muchísimo su DPS El overall que hace el Paladín Es mucho mejor que el Warrior Pero es verdad que el Warrior Aporta un tipo de daño Que para mí es casi mejor Que el del Paladín Que es daño más a single target El Warrior Hace mucho más daño a prior targets Y a bosses Más que el Paladín El Paladín hace mucho overall Pero hace daño de área, ¿no? También es verdad que el Paladín Pues tiene la utilidad O sea, que el Paladín Al ganar la supervivencia que ha ganado Queda bastante, bastante bien ¿Vale? O sea, que no Es meta ¿Vale? Paladín es meta Y Warrior también Luego ya por detrás Pues tenemos el resto de tanques Y por último El Brimum Master ¿Vale? O sea, tampoco No hay mucho más Si queréis jugar tanques Mítica Plus O Warrior o Paladín ahora mismo La verdad Por otro lado Los healers Cuidado con el Dishy Chavales El Dishy ya sabíamos Que hasta ahora El Shaman Healer Era el único healer Que la gente estaba jugando Pero muchísimo cuidado Porque el Dishy Ha subido al meta Y ha subido para quedarse Porque ahora mismo Las keys más altas del mundo Están jugando con Dishy Mucho cuidado Porque con todos los cambios Que ha habido Está aguantando súper bien El HPS Es verdad que es un healer Con un perfil de sanación Más orientada a Premades Que a jugar en solo Porque requiere de que la gente No se coma daño adicional Requiere de tenerlo todo Muy bien organizado No es un healer Que pueda curar a la ligera Sino que tiene que tener Todo bien preparado Para poder curar Pero si se juega en Premade Y se juega con un grupo estable El Dishy ahora mismo Cuidado porque es meta absoluto Shaman Resto Pues sigue igual Sigue súper fuerte Así que no hay mucho que hablar Pero bueno También tiene el problema De la entrada De los otros De los Shaman Elementar Y Shaman Enja Que han entrado muy fuerte En el meta Pues claro Muchos Shaman en la parte Tampoco es que quieras llevar Muchos ¿No? Porque al final Aportan un buffo Que ya lo ha aportado uno ¿Para qué quieres más? Así que por eso También el Dishy Está ganando mucho protagonismo Por otro lado Pues ya tenemos el resto de healers Yo creo que el Holy Es el peor Pero vamos Que lo mismo pasa Que con los tanques Si queréis jugar En Míticas Plus Vais tener que jugar Shaman o District ¿De acuerdo? Es un poco lo que hay Y por último En DPS No he puesto todas las clases He puesto las más relevantes O las que creo que pueden entrar En el meta Pero por arriba tenemos Al Asa Al Enja Y al Tecafrost Y al Aumentation Para mí estas cuatro clases De DPS Son las más fuertes Del meta ahora mismo Las que se van a ir montando Las setups Con estas cuatro clases Y en el caso De que se caiga alguna de ellas Pues podría entrar Shaman Elemental Pollo Retri Warrior Fury El Mago Y cuidado con el Warlock Que vamos a ver Con los bufos como queda Pero sinceramente Estas cuatro clases Son las que mejor apuntan Es un meta Muy de melee El Aumentation En case altas Yo creo que va a estar En prácticamente Todas las case Así que bueno Veremos Como se lo combina La gente Para hacer cuadrar Estas clases Pero yo creo que 100% Van a ser Estas cuatro clases Que van a estar Arriba en el meta Del todo Así que nada chicos Eso es todo Este es mi resumen De tier list Y de cambios Del parche 11.0.5 Espero haberos ayudado Que os sirva de utilidad Y sobre todo Como siempre Nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!